La Secretaría de Desarrollo Social y Petróleos Mexicanos tienen el compromiso de pagar los daños, y es que sí, es una situación que el gobierno federal tiene que enfrentar y tiene que resolver. Pemex va a compensar a todas las víctimas, a todos los que sufrieron esta terrible tragedia. Estamos listos ya para tan pronto tengamos un acuerdo de las víctimas empezar a desampensar estas compensaciones. En próximas horas, Pemex podría comenzar el pago de indemnización a los afectados por la explosión en San Martín Texmelucan. El Secretario de Desarrollo Social Federal afirmó que sostienen pláticas con los afectados. Hemos platicado prácticamente con todas las familias que han resultado afectadas. Nos faltan tres de ellas con las que todavía tenemos que platicar. Más tarde estaremos entregando también un apoyo de empleo temporal. Vamos a empezar a reconstruir la calle, la realidad de la infraestructura en cuestión de días. Estamos haciendo la contratación y otra vez somos vecinos, vamos a estar aquí con nuestros vecinos. Es una terrible tragedia. Confirmaron que se trató de una toma clandestina, lo que originó el derrame del combustible. Hubo una zanja de casi dos por dos, hecha a mano, no es nuestra. Eso independientemente del daño del ducto y demás y de los preventajes que se tengan que hacer, esa franja no sucede sola, es una toma clandestina. De acuerdo con las investigaciones, la zanja que se observa aquí estaba a metro y medio de profundidad. Para que se usa el crudo, lo están usando con mucho riesgo para sustituir combustóleo para, por ejemplo, la quema del ladril. Desde el 2007, 2008, con las autoridades trabajando en identificar estas bandas y en desmembradas. Este, por lo menos fue el primer reporte que nosotros tuvimos de fuego. La fuga, habíamos anunciado que se había detectado a las 5.50, precisamente fue a las 5.43. Entonces, desde el momento de la fuga, al que inició el fuego, fueron 22 minutos aproximadamente, porque no sabemos si hubo algún incendio antes de ese reporte de las 6 y 5. Este, ese es uno de los, de las evidencias. Cabe mencionar que son 115 casas afectadas, de las cuales 32 son pérdida total. De acuerdo con la paraestatal, el monto de las viviendas afectadas asciende a más de 52 millones de pesos y podría comenzar a darse un adelanto del monto a los afectados. Con imágenes de Vicente Velázquez, para Cicom Noticias, Misa El Mora.